y y qué pasa gente como andamos bienvenidos un día más al canal y os traigo un nuevo vídeo de clash royale bueno chavales ante todo os pido disculpas por el vídeo de ayer en el cual se me olvidó poner el micro torpe he sido un torpe pero bueno es lo que hay se me olvidó sin más o sea fue tal muteado pensé que luego estaba encendido y cuando voy a editar lo veo que no tiene motivo yo joder bueno el caso vamos a seguir con el progreso de copas en la cuenta principal ya sabéis que la cuenta principal estoy subiendo más o menos contenido para que veáis por lo menos cómo voy qué cartas uso y demás vale más o menos similar al mazo de la cuenta secundaria vale entonces me he cambiado el tema del mago es que el mago de toda la vida es el mago de toda la vida y hace más daño que el mago eléctrico ya sé que el mago eléctrico atorde al dragón infernal la torre infernal a chispitas y demás vale pero habiendo bastante daño en este caso con mazo pk que ya sabéis que el pk es mi carta favorita y a ver si pronto consigo los 100.000 y la subo a 13.000 y entonces ya va a ser bestial vale entonces vamos a ir con este mazo sin más ya sabéis tres hechizos cuatro cartas una voladora por supuesto porque este mazo necesita algo volador vale y en otra parte pues para ir a torre obviamente no así que nada más voy a ir con mazo de cuatro al final me decante por uno de cuatro y a ver qué tal nos salen las partidas vale así que vamos al lío y ya sabéis si os gusta este tipo de vídeos darle un fuerte de suscribirse para no perderos ninguna partida ni nada de nada y activar la campanita vale podéis compartirlo que eso ayuda un montonazo y dicho esto a este enemigo le voy a ganar esperemos vale tiene un minero no sea más de minero tú o sea de estos ciclados claro claro sin más voy a sacar el pk de esa otra vale 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 nada tiene las cartas más o menos al torno al nivel que tiene ¿no? muy bien su mazo a ver mi mazo pk ya sabéis joderlo tiene también él pero bueno en parte es un mazo super 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 raro porque tiene su peca minero sin más pero va me ha quitado al pk pero ya tengo ahí el mago y además no pasa nada no pasa nada no pasa nada creo que va a ser torre pues si querido amigo vas a ser torre y vas a ser vencido eh ya sabéis nada ya dejo de jugar jajaja sin más era obvio era obvio joder es que super 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 grande esto eh al principio empezamos bien y luego ya viene lo que viene ¿no? vale voy a lanzar el pk desde atrás pues acaso a ver si saca carta lo dudo mucho ya teniendo su torre a la mitad de vida lo dudo mucho jajaja sin más bueno pues le voy a lanzar veneno por lanzar algo a las dos a los dos sin más luego le meto el mago y tal ya se dejó totalmente apagó su teléfono móvil o su ipad en ese caso dijo con este tío no puedo porque tiene las cartas eh leviadas correcto a mi también me ha pasado lo mismo a mi a mi también sin más bueno pues primera partida victoria ha sido bastante fácil y a ver si pronto podemos llegar a maestros ¿vale? muy bien donamos esto y continuamos vale vamos a echarle otra aumentamos a 4639 y ya sabéis que cuando llegan estos progresos cuando ya vas en torno a las 4800 y demás y tal se complica un poco la historia pero esperemos que no ¿vale? vamos allá vale otro del 10 vale bueno ahí parece ser que que nos quieren dar rivales de esa opción ¿no? bueno vamos a hacer la jugada de antes sacamos príncipe oscuro eeeh vale chispitas vale correcto vale sin más me da unos toquecitos al chispitas muy bien muy bien así que quieres guerra ¿no? vas a tenerla compañero voy a lanzar esto a ver si le quito el chispitas y si me ha dado un chispazo pero da igual sin más con el P.K.A. es que es muy duro ¿eh? es más ¿qué dices? otra carta al 6 pero tú ¿qué mazo tienes? turbio de las narices bueno bueno qué suerte tuvo claro eeeh reunió a Lysir mientras que estaba atacando al chispitas muy habilidoso oye muy habilidoso muy habilidoso vale ahora te saco el baby dragon junto con pues era saco a tomar por saco va te lanzo 3 te quito eso y con esto te hago un veneno mortífero mortífero creo que es torre va a ser que sí jejeje pues muy bien muy bien muy bien ahora unos unos buenos mazazos en la torre y tan pancho vale este sigue atacando muy bien pero no vas a ganarme compañero vale fantasma vale yo saco el peca él va a sacar chispitas o el esqueleto gigante para intentar vencerme no chispitas en ese caso vale pues entonces le quito esto tiene clonación con esto se lo quitamos buena táctica buena táctica sabía yo que que iba a ser así factible bueno pues ya te lanzo todo prácticamente la bandida ya fue directamente a torre cosa que es lo que realmente importa pues ahí tenéis otra triple corona o sea de verdad buena jugada de hecho pensé que me iba a dificultar un poco pero no ha sido así bien jugado por mi parte tengo que admitirlo a veces mis enhorabuenas vale pues otras 30 y pico copas más que aumentamos vamos a echar una tercera a ver que pasa joder hemos subido rápido hostia uno del ocho cuatro niveles de diferencia pero que narices hace esta gente aquí tengo un presentimiento de que esta partida va a ser algo turbia esperemos si no pues no creo pensé que tenía cartas leveadas pero base que no bueno aquí igual me pilla con esqueletos seguro tiene esqueletos correcto ya lo sabía yo vale no se para que gasta el veneno tan ahora mismo si se me fue la vía mal hecho por mi parte le quitamos a mosquetera pero vale o sea que eres de los que atacan por los ambos lados pero no me no ataca a la princesa joder josh este le ganó vale mazo mega caballero tienes vale hacemos un poco de cosquilleo vamos a pasar de ese de esa horda de murciélagos vale y le vamos a a darle pues pues bien vale lo que voy a hacer ahora es intentar recargar el elixir vale voy a atacar con peca y flechas para evitar la horda vale entonces lo que voy a hacer es esta espera si es baby dragon bien eso es lo que quería yo que hicieras que le ha dejado nada más o menos a dos flechazos vamos a recargar y a ver lo que pasa entonces metemos peca en adelante entonces como ya tenemos veneno también da igual pues le hacemos un veneno aquí y esto los murciélagos van a ir fuera entonces con esto hacemos esto pensé que las ibas a lanzar vale y me está tocando por el otro lado las anices la princesa pero con eso le quitamos la torre nada tío que no te sale bien la jugada no te sale bien la jugada y vale otra torre fuera creo bueno si uuuh uuuh venga para adelante y nada ya está bolazo de fuego y otra partida pero que que se le ha bueno que he ido a tomar bolsa sin más vale bien pues incluso voy a echarle una cuarta o sea no sé hemos aumentado rapidísimo o sea si ya veis que si se va ganando siempre aumentas muchísimo vamos a canjear esto vale nos han dado pues nada como siempre mierda vale pues ya estamos ya casi en las 4700 visteis que rápido joder es que esto es la de dios bueno vamos a echar la última partida del vídeo y espero que os haya gustado estas cuatro partidas esperemos que que no descendamos bastante vale obviamente tomar las cartas por supuesto más o menos leveadas del 12 12 o sea 12-11 y a ver si consigo al peca tenerlo al 13 vale voy a lanzar la misma jugada estratégica para ver lo que tiene príncipe oscuro paso a lanzar la bandida aunque podría hacer esto voy a hacerlo y ah vale ya se esperaba se esperaba algo bueno ahí le hacemos un poco de daño vamos a ver si el peca me lo recarga rápido bueno 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 a ver como hago yo esto joder si que me lo ha liado tío tenía que haber atacado al esqueleto ahora me va a hacer una pedazo de de como sea de bajada en esa torre impresionante venga 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 un par de espadazos por lo menos oh que buena uh que buena fuera torre y esta para mi también uff le ha dejado a mil a mil ciente pico le ha bajado vale pues ya le hemos hecho algo de daño vale minero veneno esa torre me la quita le vamos a quitar el dragón infernal pero ya o sea fuera fuera dragón infernal vale tiene mega caballero y esqueleto gigante entonces no creo que la segunda jugada le va a resultar tan fácil ahora que haya perdido una torre bueno en parte me va ahora a hacerme lo mismo da igual saco esto a ver lo que pasa y luego y luego voy a esperar un poquito vale vamos a hacer esto hacemos esto le quitamos ahí un poco de esto luego esto y con esto que pena pero no le ha dado o sea pensé que le iba a dar las flechas que cojones vale vamos a hacer esto recargamos aquí un poco vale bandida por aquí para distraer un poquito pero va a ser que no distraes ni nada bueno 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 la bola le da no no la ha dado bien perfecto genial vale lo tenemos así un poco algo crudo bien la bandida es que tiene un mazo super pesado debe tener que no tiene que recargarlo vale voy a lanzar esto con esto va esto para ir bastante a torre ahí 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 tienes que gastar bastante ¿no? o sea lo sabía vale venga venga aunque sea un poco nada no llega el peca vale momento decisivo vale o sea con esto muy bien joder que cabrón pero es que como le da tiempo no entiendo como le da tiempo a sacar dos del seis que tienes más elixir que yo que yo ahora con el por dos es bastante razonable tío pero vale ahora saca minero porque debe ser que vale hacemos esto le quitamos ahí ¡ah! que cabrón perro eres un perro maldito bueno no vas a poder hacer nada bueno foder bueno 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 ese ya fue directamente a torre Dios vamos a ver como hacemos esto voy a intentar darle ahí a mi cabrón voy a darle un poco de veneno vale momento clave momento clave momento clave el peca por el otro lado y marchando y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió y marchando el peca y se marchó que buena que buena y se marchó y se marchó pensé que no lo iba a ganar pensé que no lo iba a ganar bueno bueno parece ser que este mazo de cuatro me ha resultado bastante factible vale y entonces bueno hemos aumentado cuatro victorias seguidas cuatro y aumentamos prácticamente a cuatro mil setecientas veintinueve copazas vale así que nada aquí el vídeo de clash royale espero que os haya gustado si es así apoyarlo bien con un buen like suscribirse que es gratis y ayuda un montonazo y por supuesto compartir que eso ayuda por dos vale así que nada más muchísimas gracias por ver el vídeo gente y nos vemos en el siguiente chao ahí estamos ahí estamos qué buena fue esa qué buena chao